Me gusta prácticamente las bajadas cuando hay mucho barro, me gusta la bajada porque suele bajar con unos palos de avellano. Antiguamente los pastores andábamos ahí, arrimamos al suelo, entonces, contra más cuesta haya y más barro haya, más a gusto bajamos. Estos son el calzado que ando yo, que son abarcas o le llaman aquí satas, es de goma, una cubierta gruesa o más delgada que hay. Con las zapatillas no estoy a gusto con ellos, entonces yo con las abarcas que estas estoy muy a gusto. He corrido cuatro, esta va a ser la quinta. Es un recorrido de la parte que es muy bonito, un paisaje precioso y la gente que te anima es muy, 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 muy emocionante. Este gama es muy especial, es impresionante, no hay palabras, hay que vivirlo, ya sea desde dentro de la carrera o como espectador. En pocas carreras, pues puedes ver un público tan, tan, tan entregado como se vive aquí. La gente de Cegama, toda la gente que viene a ver, es una carrera especial, yo creo. Hay bastantes versiones, pero hay un factor que coincide todo el mundo y es la enorme afición y el gran ambiente que suele haber, tanto en la montaña como en el mismo pueblo en Cegama. La hospitalidad es increíble, las personas aquí están tan bienvenidas. Es una carrera que todo el mundo habla de ella y es que si gama no hay otra. Yo creo que tanto en categoría masculina como femenina la batalla va a ser enorme. Es un sentimiento de una presión, claro, porque hay que luchar con muchos atletas muy buenos. Por supuesto, es difícil porque es una carrera difícil, es técnico, pero también es tan hermoso y con todas las personas que están y te dan energía. El momento más emocionante es la salida con toda la música que le ponen y la vuelta al pueblo. Para mí es especial. ¡Gracias! 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 La segunda parte, ya con la subida de Aizcorri y todo el cresterillo y la bajada, es sumamente técnica, donde la gente que tiene una técnica de bajada, pues ahí gana mucho tiempo y donde realmente pone más dificultad son los últimos 10 kilómetros, que ya ves que estás llegando al pueblo, pero es una bajada que ahí pues genera muchos cambios de clasificación al final, pero es una bajada muy dura. ¡Gracias! Muy contento por esa septima victoria y además con el récord, que era una cosa que buscaba desde hace tiempo, el año pasado nos quedamos muy cerca y este año ha conseguido ha sido muy bonito. ¡No me THEY Parliament! ¡Nos vemos! ¡egue siempre al intento a headlights, hoy en día! ¡Nos vemos en everyone! ¡Nos vemos enynenos y allí en trouve en realidad! ¡Muchos días y días! semana pues maravilloso. De ver que la gente ha estado feliz aquí, la gente que nos ha venido de fuera y de ver que la gente que vivimos aquí pues también hemos sido muy felices. Al final te quedas con esto.